Si se trata de divertirnos en esta fiesta mexicana con Guarachín y Guarachón Eso, Daniela, eso Eso, porque yo no podía de verdad evitar acercarme a ustedes, porque traen toda la fiesta, échense una cancioncita Eso, el baile Eso Daniela, estamos muy contentos aquí en Fiesta Mexicana 2016, sus amigos de Guarachín y Guarachón Oye, muchos artistas, comida riquísima, peclita, pero estoy muy enojado ¿Por qué estás enojado? Llegamos a la entrada y ya llegamos así y me dicen de la puerta, ¿y su invitación? Y le digo, oye Yo, dile, yo estoy invitado porque soy mexicano No, 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 le digo, oye, todavía que no me la mandan, me la piden Guarachín, Guarachín No, 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 eso, de aquí no se trata de eso, aquí la vamos a pasar muy bien Y díganme, ¿cuál es su platillo favorito? A mí me encanta el mole El mole, por qué, qué rico es el mole Y a ti, Guarachín A mí fíjate que me gusta mucho el chile en nogada, qué delicioso Y ustedes son poblanos, ¿o por qué les gusta tanto la comida de Puebla? No, 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 oye, de veras, el mole poblano, el chile en nogada Es que, la verdad, somos mexicanos, yo soy de Sanaloa, de Saltillo Pero, de veras, qué coincidencia que nos gusta el mole y los chiles en nogada Bueno, y después está el camote Muy bien, entonces son dignos representantes también de Puebla, ¿no? ¿Qué les parece si nos despedimos aquí con un Viva México para continuar con más en la fiesta mexicana? ¡Una, dos, tres! ¡Viva México! ¡Noooo! 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 Gracias.